Música Y mucha atención comunidad porteña, una grave denuncia sobre el incremento en el nivel de contaminación sobre la fluente del río Magdalena. Algunos de los afectados aseguran que esto se debe al aumento de caudal de aguas residuales y basuras que arrojan los canales del barrio Paso Nivel del municipio de Puerto Berrín. La solicitud se generó luego de que miembros de la Secretaría de Salud anunciaran en una reunión pasada a los habitantes de diferentes zonas del municipio que el plan de salud pública iniciaría puntualmente en septiembre. Pero lo que alegan personas como Wilson de Jesús y Saza, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector El Divino Niño, es que de septiembre a diciembre es muy poco tiempo para ejecutar este presupuesto que supera los 400 millones de pesos. A ver, lo que pasa es que nos está preocupando no solamente a mí como presidente de la Junta de Acción Comunal del Divino Niño, sino a muchos más. En donde hace 15 días tuvimos una reunión de COPACO con la Secretaría de Salud de Puerto Berrín sobre el tema de salud pública, que ya se va a acabar este año. Y son 472 millones de pesos que se ejecutan de salud pública que viene desde la gobernación. Y mire que todavía en los barrios tenemos el problema de citologías, de examen de automama, de nutrición, de peso y talla. Muchas cositas que con esas platas se pueden sacar muchas comunidades adelante, como en el 2012 se hizo, en donde a los barrios iba salud pública, llevaban médicos, llevaban psicólogos, llevaban nutricionistas y se libraban muchas personas de ir al hospital a hacer una fila por un ficho a las 2 o 3 de la mañana. Por eso el llamado de este líder a la administración local fue enfático y solicitan campañas en las que se brinden citologías, atención con psicólogos, higienistas, nutricionistas, entre otras especialidades de la salud. Le pedimos encarecidamente a la administración municipal que esos dineros se los inviertan a las comunidades como se debe de ser, en la salud, en la nutrición de los niños, en todo lo que depende de salud pública.